¿Qué es lo que se llama Tudespensa.com? Bueno, pues yo creo que hemos llegado todos a la misma conclusión y es que independientemente del tamaño de la empresa, hay empresas como Tudespensa.com, que somos un pure player, y otras empresas grandes que están viviendo y sufriendo esa transformación digital y en ambos entornos es crítico la actitud de las personas de los equipos para poder lograr el resultado. Luego hemos hablado también, y creo que ha sido uno de los pilares, de los ejes mediante el cual ha tenido lugar la reunión y todos estábamos muy de acuerdo con el tema de la estrategia mobile, qué está pasando con los consumidores, qué es lo que hacen a través de los dispositivos móviles y qué estrategia tenemos que tener cada uno como compañía para tenerlo como un canal de ventas. Para nosotros es clave, ya lo hemos arrancado, consideramos que somos pioneros en ello y este año, bueno, pues seguir utilizando la parte de móvil como un canal de, sobre todo un canal de captación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!